Es un parecer, espera que hasta mañana te ver es un parecer Basta de sufrir por un querer, ya no llores por amor Ven a mí que yo seré tu adoración Basta de sufrir por un querer, ya no llores por amor Ven a mí que yo seré tu adoración Estamos en Plaza 25 de Mayo para, observando a estas simpáticas señoritas Hola, ¿cómo estás? Buenos días, estamos en vivo Estamos haciendo el lanzamiento del bloque Sucre de las Comadres Brandiñitas de Liliana Poita De la ciudad de Tarija Estamos organizando un bloque en Sucre para poder ir a la entrada de Comadres a Tarija Que va a ser el, si no me equivoco, el 8 de febrero No, nosotras somos de Sucre y nosotras estamos haciendo la apertura aquí en Sucre del bloque Por el momento somos 10, somos 10 chicas Y invitamos a todas las chicas, ¿no? Que se animen a bailar A formar parte del bloque para poder ir a Tarija Vamos a ver, los ensayos van a ser en la plazuela Treveris Por el momento van a ser dos veces por semana Y estamos viendo que va a ser más o menos fines de semana y en horario de la noche Para que todas las personas puedan participar Bueno, el número es de contacto al que pueden hablar Para mayor información es al 76-1802-66 63 En la noche, en la noche, sí, a partir de las 7, 7 y media de la noche Para quienes puedan componer este cuerpo de baile Aquí en Plaza 25 de mayo Están promocionando Ellas son sus creches Y se van a dividir a la linda Churra Tarija Para poder, obviamente, poner parte de esta importante actividad En el informe de Sucre Bolivia Arturo Salas ¡Gracias!